Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos en este su programa Estado de los Estados, su servidora Lili Arellano y bueno pues como todos los sábados, Jorge González Durán ¿Cómo estás? Muy bien Lili, muy bien. Muy contento ¿Verdad? Contento ¿Cómo no? Oye, qué bien se está en Playa del Carmen ¿No te parece? Maravillosamente bien. Y bueno hoy estamos, fíjese usted que, rodeados de una gran familia y voy a explicarle el porqué de esta gran familia. Hace unos días en el informe de don Mauricio Góngora Escalante, el alcalde de Solidaridad, en una parte de su presentación dijo aquí todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, de dónde venimos y yo me pregunté ¿De veras? Yo no sabía, por ejemplo, que pues el papá de don Mauricio se llama Gustavo ¿Cómo le va don Gustavo? ¿Cómo está? Buenas tardes Son días Bueno Perdón Buenos días Lili, bien gracias a Dios Y que bueno, fíjese usted que, pues Mauricio no está tan feo, gracias a doña Elda ¿Cómo está? Muy buenos días Oiga, le faltó todavía sacarle un poquito, eh Pero hay uno de sus hermanos que le sacó más, ¿verdad? Uno de sus hijos Que el más pequeño lo hizo con más amor, ¿o cómo estuvo? Ahorita van a ver Y bueno, ¿quién es el mayor? Gustavo Góngora, me supongo, ¿verdad? Yo, yo Buenos días, buenos días Pues para hacer experimento Muchas gracias Tampoco le salió tan mal, ¿verdad? Bien, 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 gracias Tú cuando te ves en el espejo, ¿en cuál de los hermanos te sitúas? ¿El de en medio? Voltea para la cámara para que te vean bien Pues me ubico entre el segundo y el tercero Pero no como el mayor, ¿no? Además ya me han dicho que alguien de nosotros se ve mayor que yo Sí, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Está también Alejandro ¿Verdad? ¿Qué tal? Buenos días Pero tú eres el Benjamín Yo soy el menor El Benjamín de la familia se dice, ¿no? Así se les dice a los últimos El Benjamín, entonces El Benjamín de la familia Es el que ya le salió mejor, doña Hilda Claro Pues ya con cuatro, tres experimentos Es el sorullo No vayas a ser tú el sorullo Pues me decían que tengo el pelo más chino que mis hermanos Así que igual Pues no sé si más chino, pero más parado, sí Eso sí Está también Gustavo Que es el que... No, tú eres Gustavo Luego Alejandro ¿Y quién sigue? Ricardo ¿Ricardo no me lo pusieron aquí? ¿Por qué? Te saltearon Te saltearon como al campechano Ni entre el mayor ni el menor Fue una estrategia Esto quiere decir que Mauricio es el qué número? El tercero El tercero El primero eres tú El segundo Ricardo Ricardo que se ve mayor que... Bueno Ya lo digo Bueno Y luego vamos con las señoras ¿Cuál es la tuya? Hola ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estás? Julia Rivero Sí Pues Julia me dijo hace unos días que no quería que ustedes aparecieran en la pantalla Y menos tú Porque si no al rato le iban a bajar al marido y no sé qué Bueno, ¿te lo iban a bajar por guapo o por ser hermano del alcalde y futuro gobernador? Ah, no, por guapo Por guapo, por guapo Porque a lo mejor esas son las posibilidades que te ven No, 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 por guapo ¿Tienes American Express? No Ah, no Pues ya se perdió Así quedó Y luego está Armida Armida es tu esposa Es mi esposa, efectivamente Óyeme Eres tú verdaderamente un abusador ¿Ya te diste cuenta? Armida es muy bajita de estatura y tú estás grandote ¿No te pegas, Armida? No, para nada ¿Y tú a él? Eh, tampoco No Nada Dudaste, dudaste Ni un pellizco ¿Y tú estás solo? Ahorita sí Pues bueno ¿Es el soltero? No, se dice solo Ah Porque ya la pareja también luego ya es como si fuera la esposa No, vine solo, pero mi esposa está en la casa con mi bebé Ah, bueno, aclara Por favor, no vaya a ser que luego empiecen los correos No, no, no ¿El bebé con el catarro o de edad? No De edad Tiene dos años casi Ah, está pequeño ¿Es el primero? Eh, no De hecho hay otros dos míos Eh, viven en Mérida Son mayores ya ellos ¿Así cuántos años? Veinticuatro y diecinueve Mira, se comen los añotes Tiene hijos más grandes que tú Sí Y tú que ya estás re anciano ¿Verdad? Sí Fíjese nomás Bueno, a mí me gustaría que platicáramos un poco de Mauricio ¿Cómo era Mauricio? ¿Le dio mucho trabajo parirlo? Estuvo, usted grito y grito Fue el más facilito, salió solo ¿Cómo estuvo eso? Bueno, tanto, tanto como solos Ninguno, los cuatro Lo que sí puedo decir es que Mauricio nació un jueves santo No me diga ¿Sí? En el momento de que estaba la visita de altares y todo Yo me estaba yendo a la más ferruidad Y eso sí En hora y media ya estaba el niño gritando En un jueves santo Sí ¿Y eso para usted qué significado ha tenido? Era, esperaba un niño quieto Más tranquilo Bueno, bueno Pensó que iba a ser cura No, fíjate que no Nunca había pensado que mis hijos fuesen curas Pero sí, pues yo sentí que como que Bueno, todos los hijos son la bendición de Dios Pero este en especial yo dije Que bárbaro Jueves santo Por algo Dios quiso que sea así Pues sí Pues yo creo que sí Pues lástima que mi mamá se haya ido tan pronto Porque yo nací un 24 de febrero Y qué habría pensado Que me iban a ondear No sé, ¿verdad? Que iba yo a estar hasta completa ¡Ay, qué horror! No, fíjate Cómo es especial el día del nacimiento, ¿no? Sí Tiene mucho que ver ¿En la mañana o en la tarde nació? No, como a las 6 de la tarde Fíjate Era exactamente la hora de la visita de altares Estaba el centro de Mérida llenísimo de gente y todo Y ahí nos fuimos a la maternidad ¿Y cómo decidieron el nombre? ¿Dónde? El nombre de Mauricio ¿Cómo decidieron darle ese nombre? Pues ¿Quién lo decidió? ¿Usted, su marido? Mira, déjame explicar Vamos a decir que fue un chance que me dio mi esposo Porque el trato era de que a las niñas yo les iba a poner nombre Y a los varones él Pero pues ya después de dos y el tercero Ya le pedí un chancecito porque vivía sabiendo Y al fin yo no lo iba a tener Si no me lo daba a él Yo no iba a tener chance de ponerle nombre a mi niña Pues sí, porque no hubo niñas, ¿verdad? Ya, pero estoy feliz con mis cuatro hombres No, pero además ahí las niñas que tiene a la izquierda Pues ya son como... No, eso sí Ya Dios me las mandó ya grandecitas ¿Estas son si era? ¿Estas son si era o siguen siendo la no era? No, sí, son mis nueras Y mira, Dios me las mandó grandecitas y educaditas Ya para que no batalle usted tanto Sí, 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 sí Ya con los cuatro varones ya tenía suficiente ¿Y usted qué sentía de tanto varón? Díganos, don Gustavo Le daba... Sentía mucha satisfacción que otro niño, otro niño Ándale, para que aprendan Todos los hombres Tenemos algo muy adentro Que muchísima gente identifica como machismo Yo me siento muy orgulloso De mis cuatro hijos Lógicamente Porque son mi género Y por cada uno Por cada uno Tengo un sentimiento muy especial Son cuatro mis hijos Que uno es ingeniero Que el otro es maestro Que el otro es así Que el otro... Tienen distintas profesiones Y el malo le salió grillo Lo que mande Dios Pero estoy muy orgulloso De mis cuatro hijos Los vine a hacer a los cuatro Los oí llorar Siempre hemos estado juntos Así es que... Orgullosísimo estoy de mis hijos ¿Cuántos años tiene de casados? 54, gracias a Dios Cumplimos hace dos meses 54, eso quiere decir Que algunos de ustedes tienen 53 53, tu micrófono No, acá está Efectivamente Yo, 53 años ¿Y regañas a Mauricio? ¿Lo regañabas de niño? ¿Le dabas sus cocos? Pues sí, algunas veces Como hermano mayor Ya siendo niño Pues sí, en alguna ocasión Hay que regañarlos Cuando se portan mal Claro que sí ¿Y si eras regañón? No ¿Si era? No, tampoco No, era muy buen compañero Es muy buen compañero Yo creo que como mayor Era hasta medio consentidor Al menos conmigo Que era yo el mejor Eso recuerdo ¿Mauricio daba mucha lata? No No, no Los cuatro Puedo decirle que Éramos traviesos Mi mamá Pues padeció de esas travesuras Pero no Mauricio Se puede decir que incluso Era calmado Era tranquilo Poco a poco Conforme fue creciendo Pues sí, ahí iba mostrando Ahí su carácter Y su Su rebeldía Como todos Pero bien Pero bien Lo normal Nos ha platicado Nos ha platicado Mauricio A nuestros televidentes A nosotros también En algunas ocasiones Que lo ponemos Contra la pared Para que hable de sí mismo Y nos decía Que pues Él había sido El más rebelde De alguna manera El que tiró por viajes Se les quería salir del huacal El que les dejó una notita Para irse a estudiar fuera Y cosas por el estilo ¿Si era el más rebelde? En cierta forma Sí Pero esa rebeldía Se traduce en realidad Cuando él muestra Sus intenciones De superación De estudiar De prepararse De ser alguien En esta vida Como todos ellos Pero él era Una especie de Vamos a llamarle audaz En una ocasión Estando en un circo Durante la función El que El maestro de ceremonias Invitó a todos los niños A subirse a un elefante Era un niño Apenas de tres, cuatro años Y fue el primero En subir Cuando su mamá Y su servidor Nos dimos cuenta Él ya estaba Agarrado de los pelos Del elefante Que traen aquí En la cabeza Por eso digo Que fue siempre Muy audaz Y en ese aspecto A todos Nos ha causado Sorpresa Su audacia Hasta donde ha llegado Yo como padre Nunca pensé Que mi hijo Llegara a ser Presidente municipal Y que aspirara a más Porque se sigue Preparando Eso hace poco Lo supe Porque tenemos poco Poco De que hablar O sea Tenemos mucho De que hablar Pero poco tiempo Para nosotros Y hace tiempo Por boca de otra persona Me enteré Que en diciembre Le entregan Una constancia De gobernanza De maestría Algo así Algo valiosísimo Para la carrera Que lleva Le doy gracias A Dios Que siempre Lo ilumine Claro Y también nos ha contado Que ustedes Los ponía A trabajar A descargar El camión Ahí a la venta En la tienda Pero duro Es muy cierto Tanto a él Como a sus hermanos Todos ellos Conforme fueron creciendo Se fueron haciendo Más responsables Y más responsables Y en el comercio Que tuvimos Tanto Doña Elda Como su servidor En Cozumel Muchísimos años Ellos Nos ayudaban Nos ayudaron mucho Desde luego Que también manejaban La caja Y ahí ellos Y su conciencia Pero Nuevamente lo digo Y lo vuelvo a decir Estoy muy orgulloso De mis cuatro hijos ¿Quién de ustedes Era el que Pues De alguna manera Se autopagaba? A todos Nos tocaba De algún modo Durante La semana Las diferentes Acciones Dentro de la tienda Habían El tema De caja O facturas Que era El área Administrativa Pues era Como el área El momento De descanso Porque realmente Movimiento En una tienda Es permanente Y era Bodega Como surtir Cargar Descargar El trabajo De un comercio Regular Que pues en su momento De hecho Llegaron a ser Varias Las Sucursales A atender Entonces Pues nos tocaron Diferentes tiempos A Gus y a mí Que éramos los mayores Nos tocó una etapa Lo mismo que a Mau Y a Alex En su momento Otra etapa Y los ritmos Eran diferentes Y las responsabilidades Digamos que a los mayores Nos tocaba más Estar en esa parte De emitir un cheque O hacerse cargo De la caja Emitir una factura En ese entonces Pero lo mismo Nos tocaba a todos Tener que estar En algún momento Cargando Descargando La bodega Lo que nos tocara En el momento Hacer Y esa etapa ¿Cómo la recuerdas? Mira Yo Igual Mi condición Es ser el menor Esa parte De la tienda Este Si la recuerdo Tengo recuerdos muy vivos Pero la parte Administrativa La parte De la responsabilidad Estaba muy chavito La verdad es que A mí no me tocó mucho Si recuerdo Que íbamos a la tienda Y estirábamos la mercancía Cuando llegaba el camión Y se descargaba Este muy chavito Yo me acuerdo Que cargábamos Los sacos Y todo eso Y había que embodegar Y conforme Se fueran Vaciando La tienda Había que Pues otra vez Acomodar la mercancía Este Mi papá Nos empujaba Para atender a la gente Yo recuerdo muy bien Un episodio En el que Tanto a mí Como a Mauricio Nos sentaba Para que le atendiéramos A los turistas Y había que atenderlos En inglés Y desde chavitos Ya le estábamos ahí Armándola Cómo no Y esto obviamente Porque mi papá Nos empujaba a hacer esto Nos alentaba a hacerlo Hoy Al paso de los años Pues obvio Se lo agradecemos Porque si no Lo hubiera hecho Pues tal vez No estaríamos Tan echados para adelante ¿Y cuál de los cuatro Era el más no vieron? Ustedes no se preocupen Que lo que no fue en su año No fue en su daño No queremos meterlo En problemas El ausente No lo queremos meter En problemas Pero sí Nos tocó En los ochentas En Cozumel Y había Era un ambiente Muy sano Muy bonito No si yo dije Sus novias Nunca dije Sus amantes No no Dije novias Las novias Es sano ¿No? Tengo que decir En ese sentido Que él por ejemplo Digo no fue No sé si fue oficial O no Pero el presidente Del club de Chambelanes De la isla Había un sindicato De chambelanes Extraoficialmente En el cual Los mismos muchachos Que formaban Su grupo de chambelanes Hacían Todos los 15 años Que habían en esa época En Cozumel Eran chambelanes todos A ver tu micrófono Los Sí Sí Lo que dice Alex Suena chusco Pero en efecto Había un grupo De muchachos De esa generación Me tocan a mí Un poco menores Yo soy casi Cuatro años mayor Que Mauricio Pero los conozco Todos por hermanos Comunes como antes Dijimos Es una comunidad Pequeña donde crecimos Desde muchos Muchos años Prácticamente ahí Y sí muy identificados Las mismas muchachas De esa época Arminda no me dejara mentir Pues coincidían En uno Dos Tres años Ya no te dejó pasar No solo no te dejó mentir No te le fuiste Pero sí lo recuerdo En ese entonces Y participaban Muchos Muchos jóvenes De ese momento Que hoy inclusive Son figuras públicas Igual que Mauricio Y Si no era como Alex Dice en el tema oficial Del noviazgo Sí estaban siempre Participando en esas partes Sociales Muy solicitados Ellos Eso quiere decir Que Mauricio Baila bien Sí 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 Mira Es bailarín Es bailarín Sí Son dos los bailarines De la familia Mauricio y Tú también Y alguno Salsa Cumbia Salsa Cumbia Es de las que más Me gustan Me mejor hago A ver Párate ya No sé El pasito ese Hay un pasito De la nacha Aquí está mi pareja Así que ahorita Les apentamos Un pañal No Si nomás tú solo A ver A ver Una Una vueltecita A ver Un pasito así De que le des vuelte Ándale Pero volteate así Y el Mauricio Baila como tú O mejor que tú Baila igual Igual Le encanta No hemos visto Nunca bailar ¿Verdad? No ¿Y no canta? Vamos a hacer algo Pues canta En el karaoke De vez en cuando Ahí medio desafilado Pero también Hace esfuerzo Porque Supongo que habrán vivido También momentos Así como estos momentos De alegría Momentos difíciles Les tocó vivir En Cozumel Algún huracán El Huracán Gilberto Que fue en el 85 8 88 88 88 88 El Gilberto Estábamos afuera De la isla Realmente de huracanes Muchos Desde muy chicos Yo recuerdo El Allen Algunos otros De la época En la que nosotros Éramos todavía Muy chicos Y no llegábamos Realmente a entender Y magnificar La situación De huracán Habíamos escuchado De grandes huracanes Antes Pero de los Entre los que nos tocaron Estaba Recién había pasado El Viula Cuando llegamos Realmente a vivir Éramos Los mayores Todavía muy chicos Fue el 67 Que fue precisamente El año de llegada Que los azotó Tan terriblemente Posterior a ese Nos tocaron Algunos otros Y de los que nos Enterábamos Porque bueno Había relación Y amistad Con la costa Con Punta Allen Con la misma Playa del Carmen Mi papá Conocía Y conoce Gente de la región Desde entonces Amigos inclusive Cozumeleños De la generación De mi padre Que yo recuerdo Amigos de la casa Que tenían Y visitaban La zona La zona costera Hablo de los Meso Por parte De la familia De mis suegros Inclusive De Punta Allen De Bocapaila Y de todas esas zonas Nos enterábamos De cosas que O estábamos Con el pendiente En esos casos Porque entonces No había la comunicación Que hoy La comunicación Llegaba por radios Radios de banda ancha Eran situaciones Que se vivían No como hoy Que hay toda la comunicación Pero que si Las sentimos En si Huracanes Vividos ya De un modo más serio Pues yo recuerdo Mucho El Gilberto En efecto En el 88 Y además Fue el año En que nos casamos Nosotros Que fue 15 días Antes a nuestro matrimonio Y la situación Que se vivió Cozumel tiene Puedo decirlo Y toda la región Porque lo es Aquí Toda la zona Costera El Caribe Y la cultura Y aprendimos Muchísimos datos En términos Del manejo De huracanes Y lo que se vive Al momento Afortunadamente Cercanos Nunca vivimos Una desgracia Pero si Supimos Historias De mar De cercanos Al tema De huracanes Por ejemplo Bueno Si nos permiten Vamos a un corte comercial Y ahora que regresemos Nos platican Cómo Conocieron a sus galanes Enseguida volvemos Gracias Estado de los Estados Subtitulado por Javier Quintana Roo vive Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Oye, Jorge González, ¿ya viste lo que tenemos aquí? Sí, unos panes deliciosos Que se ven deliciosos, ¿no los he probado? Se ven deliciosos ¿De qué dices que son? ¿De coco con...? De plátano con aceite de coco están elaborados ¿Tú le muerdes o yo le muerdo? Plátano y nuez ¿Quién los elabora? ¿Puedo decir de comercial? Sí El delantal floreado en Cozumel ¿Cómo se llama? El delantal floreado El delantal floreado Hace mucho que yo no oía de los delantares Así hace tanto que no ¿El delantal es sinónimo de mandil? No, un mandilón es como tú comprenderás ¿Verdad? Una cosa que se pone aquí nada más El delantal ya es con todo y peto, ¿verdad? El mandil nomás es de la cintura para abajo Tú, ya ves, de la cintura para abajo Así es a donde queda el mandil Y bueno, a ver, Julia Armida Platíquenos cómo conocieron aquí a A sus galanes góngoras Lilia, te puedo interrumpir Puedo agregar esto, te lo pido ¿Por qué no nos cuenta mejor primero Doña Hilda y Don Gustavo cómo se conocieron ellos? Es que ese es el postre Es el postre Sí, es el postre Bueno, pues Yo estudiaba en Mérida Y él ya estaba estudiando igual la carrera Entonces una Mi familia vivía en Valladolid Yo solo estudiaba en Mérida Y igual él, él estudiaba en Mérida Pero su familia vivía acá Entonces ya una vez en Valladolid Un primo de él nos presentó Y me dijo, mira, mi primo te quiere conocer O sea, ya te conoce ya Y que quiere saber de ti Cómo te llamas Y ya nos presentaron Pero pues también Igual que Mauricio un poco aventado A la primera El primer día ya quería que saliéramos a cenar No, 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 poco a poco Y ya este Estuvimos casi conociéndonos Platicando Él iba los fines de semana realmente Que estábamos en Valladolid Y así fue durante Creo que cuatro, cinco meses Después ya nos hicimos novios Y duramos cinco años de novios ¿Qué fue lo que te gustó de él? Me gustó mucho su carácter La verdad, su carácter Su forma de ser Eso quiere decir que no te vio guapo No, eso de guapo se lo dije No, no lo había visto bailar tampoco No, no, no Me gustó su carácter Sí lo vi guapo Se lo dije No, no, eso le dije la vez pasada Sí, sí, pero bueno Uno piensa que es un decir No, 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 no Es porque dan el gasto a tiempo No, no, no Primero, bueno, ok Por guapo Luego su carácter Y la verdad Sí, sí Me enamoré Fue de los A primera vista ¿Y tu suegra qué tal? No, no, no Mi suegra Era mi suegra Hasta que yo me casara ¿Sí? Sí, era el eva de mi suegra No sé si porque le llevaban muchas No lo sé Por todos lados Sí, mejor no averigües Ajá Entonces decía Mi nuera va a ser hasta que se case Claro Yo soy la afortunada Que se casó primero Entonces soy la primera nuera Y le diste el primer nieto La primera nieta Entonces eso te da como Que puntos extras, ¿no? Y además niña Después de cuatro varones Que quería a su niña Pues viva Qué barbaridad Su primer nieto Pregúntame quién se va a quedar Con los anillitos Y las esclavitas ¿Verdad? Ahorita vamos a No, pues Sí, ahorita que pase A la nieta que está por acá Ahorita le dices Pero De todo Claro que sí Y Armida ¿Tú cómo lo conociste? ¿Qué te gustó? Por grandote Seguro Tú estás tan chiquita Que lo viste grandote No Lo conocí Porque enamoraba En una clase de ballet Donde yo tomaba clase de ballet Pero enamoraba otra Lo enamoraba otra No a mí No, pues Nos conocíamos todos Cozumel en esa época Era un Era muy chiquito O sea La 30 avenida Era el espacio Ya Para atrás Ya era monte O sea Eran muy pocas las casas Que había De la 30 para atrás En ciertas zonas Nada más Entonces La tienda de Mi suegro Estaba a dos cuadras De mi casa Para que yo fuera A mis clases De ballet Por ejemplo Pues a fuerza Pasaba cerca de allá Y casualmente A la hora que yo iba A mi clase ¿Qué te decía? Chaparrita ¿Qué hora vas al pan? No, no Pasaba de casualidad A esa hora Con la camioneta Y me daba ventón A la clase de ballet Repartiendo la mercancía Trabajando A esa hora Circunstancialmente Pasaba Y bueno Estudiamos todos En la misma escuela ¿Y también duraron Muchos años de novios? Sí, igual Cinco años Fuimos novios Y nos casamos ¿Era la regla De doña Mosin? Doña Mosin Ah, sí Si aguantan un quinquenio Ya aguantaron todo Ya aguantaron el resto Es Arminda 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 Ah, perdón Bueno No te preocupes Que no es la primera vez Que me equivoco No Es mi nombre Normalmente Muy pocos Arminda Es que es más como Una Arminda ¿No? Sí Sí Pero está más bonito Arminda La verdad Se escucha mejor ¿Y tú cómo conociste A tu señora? Tú platicamos Que te toque a ti Tú adórnate Como tú quieras ¿Verdad? Como no va a haber Quien te A mi esposa La conocí En el trabajo Ella y yo Teníamos Trabajos afines Aun cuando trabajábamos En empresas diferentes Pero necesitábamos Por la naturaleza De mi trabajo Entonces Yo estaba en contacto Con ella Tenía que mandar Unos reportes Todas las tardes Y Empezaban los emails En ese entonces Pues entonces Yo mandaba emails Cuando no pasaba Pues yo tenía que hablar Por teléfono Y así fue como Escuché su voz Por primera vez Y yo dije Qué bonita voz Me gustaría conocer Esa cara Y fui a la oficina Fui a la oficina A llevar mi reporte Y ahí fue donde La conocí Regresé al día siguiente Sonrisas La invité al cine Aceptó Y pues ya lo demás Es historia ¿Y también cinco años o no? Sí Casualmente cinco años Fíjate Entonces Sí fue regla Fueron cinco años Y este Y acabamos de cumplir Ocho de casados Ve nada más Fíjate La diferencia En las escuelas Valladolid Luego El email Yo que te conocí Con señales de humo Porque Bueno Es como Sus hijos ahora A través del Face Y de Y tuitean Y tuitean ¿Qué cambio? ¿Verdad? ¿Y qué siente usted De ir viendo Todos esos cambios Todas esas transformaciones Doña Hilda? Pues ¿En algún momento Las ha comparado De cuando Conoció A su marido? ¿Ha hecho alguna comparación O ha dejado O se ha adaptado A los tiempos? Sí Me ha adaptado Perfectamente Muy bien Sí No podemos decir Que mi época Fue mejor Que no sé qué Eran otras épocas Otra forma De tratarnos Y todo Pero yo me he ido adaptando Y la verdad Yo veo que Pues Esto es cíclico Da vueltas Como que se repite Es como la moda Entonces Es lo mismo Yo digo Ahorita estamos En una época En la que Pues ya Ya casi la gente No habla Pero sí Siempre hay comunicación Yo por ejemplo Estoy en comunicación Con todos mis hijos Chateamos a cada rato Y todo Sí Es otro tipo De comunicación No nos sentimos Alejados Ni nada En la época En que yo era joven Pues lógico Había que ir al parque Para que piensen A los jóvenes Para conversar Con los muchachos Y todo eso Y usted tuvo muchos novios No Novios no Fíjate que yo siempre decía Porque a mí mis amigas Me decían Te está enamorando No Para mí Yo nunca lo consideraba Me enamorado Para mí eran mis amigos Amigos obvios Amigos ya sea De la escuela De la secundaria Porque de la primaria No te puedo decir Porque estudié en colegio De madres Religiosas Y ahí pues era No era mixto En esa época No era mixto Pero en la secundaria Sí teníamos compañeros Y todos Y todos éramos amigos Y ya después era normal Y todo eso Pero pues Igual siempre éramos Yo decía Somos compañeros Entonces don Gustavo Fue su único novio Pues prácticamente sí Ah bueno Yo era el prácticamente Ya este Prácticamente Ya hubo más Seriedad Porque como te digo Bueno con los otros muchachos Pues sí que Practicaban conmigo Y que de repente Iban a la casa Como que se dejaban caer Conversábamos y todo Pero yo no lo tomaba Como un enamoramiento A mí mis amigas me decían ¿Por qué solo a tu casa va? ¿Y por qué no nos visita todas? Bueno porque luego Pues le gusta a lo mejor Venir a la casa Y luego creo que Era más cerca O algo así Yo siempre justificaba ¿Y qué le gustó De don Gustavo? No No Creo que no puedo decir ¿Qué le gustó? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Pues mira sí Para que yo te diga Que ahora 54 años Todavía le digo amor Pero a mí es amor Amor Bueno a veces se dice así Para no equivocarse de nombre Pero no es el caso ¿verdad? No, 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 claro que no Yo tenía O sea una amiga que igual También se acostumbraba A decir con su esposo amor Pero hasta cuando estaban peleando Pero ya era otro tono de amor Eso sí Ya le decía amortiguador No, pero con Lucy Don Gustavo ¿Y a usted qué le gustó Desde luego que conocí a muchas muchachas? Me fui para allá Cuando tenía apenas 15 años Ahí me hice hombrecito Ahí la vida me trató Como Como un hombre Entonces aprendí Que hay que seguir el camino derecho Que igual que Que yo lo hice con mis hijos Con los cuatro Mi padre me enseñó Cuando dije que ya no quería seguir estudiando Él me agarró de la mano Y me llevó a un taller De carpintería Yo soy carpintero Y no me avergüenza decirlo Yo puedo hacer este mueble Y otros Y roperos Todo eso lo aprendí Gracias a mi padre Que me agarró Y me llevó A aprender un oficio Desde luego que cuando yo llegué del norte Pues ya Más formadito Ya más grandecito Veintitantos años Pues Lucy Como le decimos de cariño A mi esposa Vivía frente a la casa De todos A donde vivía con mis padres Ella vivía En casa de una tía Pero ya era una maestra Y de esas que dices que normalistas No dices que es normalista Entonces todo eso Atrae a uno Una muchacha culta Una muchacha educada Una muchacha católica Una muchacha de buenas costumbres Pues yo pues ya venía un poco ¿Maleadón? No como Perdón No es que esas sonoretes Son bravas Son bravas Don Gustavo No sea usted hipocritón Son bravas Para nada Ve la cara de tu papá Está mintiendo Mira No sostiene la mirada Ya me lo caché Para nada Para nada Todos esos atributos Que acabo de mencionar Hicieron que yo me fijara Muchísimo más en ella Que en otras muchachas Porque es lógico Que a la edad de 23, 24 años Pues uno anda Bajareando Como dicen por ahí La hormona Pues anda uno buscando Algo Alguien de su Condición Que le haga pareja Que Pues todas esas cosas Son esos atributos pues Que busca el hombre En la mujer Y Dado que éramos vecinos Pues empezó Una relación Muy bonita ¿Cómo empezó Esa relación? Jugando cartillas Esa es la verdad Así empezó Nuestra relación Jugando cartillas Miren nada más Así es Lilia Una relación Que Ahora cartean Ahora se mandan recados Todo eso Que eran cartillas Que se juega A nivel familiar Se ha vuelto casino Porque Tampoco lo niego Pero bueno Lo bueno es que ya fue casino Después Porque si no No habría estos cuatro No habría tele A todos mis hijos Les enseñé Lo bueno y lo malo Y ellos Lo han sabido Aprovechar Lo han sabido Catalogar Como debe de ser A todos ellos Lo bueno y lo malo Y lo más malo Y lo más bueno Todos ellos Creo que reconocen Que tuvieron un buen padre Y una buena madre Además Claro ¿Y recuerda usted El momento en que Se le declaró A su esposo? Claro que lo recuerdo Muy bien Son cosas que no se olvidan Don Jorge Son cosas tan bonitas Que no A pesar de los años Nadie me lo está preguntando Pero yo ya tengo 80 Pero me acuerdo Perfectamente bien Cuando yo le pedí A doña Mossi Que si quería ser mi novia Por lo consiguiente Que si quería casarse conmigo Esa es la declaración De cualquier individuo Que tiene buenas intenciones Con una mujer Declararse Y toda mujer Que tiene malas intenciones Dice sí ¿Verdad? Es la diferencia De ninguna manera Los años lo prueban Hemos convivido Cosas difíciles El nacimiento De estos cuatro muchachos Que gracias a Dios Los conservamos Es muy bonito Es muy bonito Estar unido A una persona valiosa Y usted se preguntará El por qué de estar En esta familia Creo que hoy Más que nunca De acuerdo con las diferentes Crisis que enfrenta el país Con la situación Que vamos padeciendo Y en la que Pues la opinión generalizada Habla de la pérdida De valores De todas estas cosas Que formaron Generaciones De hombres honestos Honrados Y que parece Que fueran Una especie En extinción Es importante Conocer De dónde surgen Nuestros políticos Cómo son Quiénes los formaron Cómo los formaron A qué familia Pertenecen Porque No me imagino Que en este caso Don Mauricio Pudiera hacer algo Que los avergonzara A ustedes Y en la medida En la que no hay algo Que te avergüence Es porque está sirviendo A los demás Y a tu país Me acompañan a un corte Enseguida volvemos Porque todavía tenemos Otros personajes A quienes presentarles Estado de los estados Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo he pensado, don Gustavo, que los nietos son la reencarnación que nos tiene ofrecida la iglesia. Nuestros hijos son sangre de nuestra sangre y de nuestro cuerpo. Y los nietos son ese segundo paso. ¿No lo cree usted así? ¿No ha sentido en sus nietos hasta busca quién se le parezca en los ojos o quién se comporta como doña Hilda? ¿No busca usted rasgos? O ella que le dice, mira, salió como tú, ¿no? Desde luego que sí. Los mismos muchachos, sus papás, me han dicho, ¿se parece a ti, papá? Recién nacidos sus hijos, o sea, mis nietos, a los que ahorita vemos aquí, a algunos. Entonces, es un sentimiento muy especial, muy especial el que tiene uno como abuelo, después de haber sido padre. Se dice que es la época del trabajo, que no los atendimos bien. Sí los atendimos dentro de... Pero no los disfrutamos a lo mejor, ¿verdad? No, no los disfrutamos como a los nietos. Gracias a Dios. Y dicen que se quiere el doble. Yo pienso que no, que lo que sucede es que uno se ve reflejado y no esperabas ver otra generación más, pero además ves la alegría que les da a tus hijos. Entonces, nos proporcionan una doble felicidad, la de vernos reflejados en ellos y la alegría que les dan a nuestros hijos, ¿no? Efectivamente. ¿Verdad? ¿No es así? ¿Así es? ¿Qué romántica me puse, eh? ¿Verdad? A ver... ¿Qué tú sabes más de eso? Tú eres abuela. Y madre de más de veinte, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Preséntanos a tus hijos. Claro. Paulina es mi hija, la mayor. ¿Cuántos años tienes, Paul? Veintiséis. Mira cuántos. Y te ves chiquita, chiquita. No, no estás grande, estás jovencita, pero representas muchos menos. Oye, mejor no digas. No, no hay problema porque ya está casada, se casó ya. Sí, ya está casada. Entonces, ¿tú ya vas a ser abuelo? Yo ya tengo yerno, todavía no soy abuelo, esperamos serlo pronto. Aunque no tenemos mucha prisa, pero... Sí, oye, me tiene sorprendida. Oiga, bisabuelo. Ya pronto. Bisabuela. Ya hablemos a eso. No, oígame, qué orgullo, ¿verdad? Qué bonito, caray. Tú ya no te va a tocar eso. No, quién sabe, ahora que sí. La verdad, mira, se parece ella. Tiene rasgos de la mamá y del papá. Sí, tiene rasgos de los dos. Sí. Yo creo que más de la mamá y de mi esposa. Bueno, observador, don Jorge. De los dos. Fue una buena meta. Luego. Luego está Gerardo, él es el tercero, el menor, tiene 11 años. Y Gustavo. Ay, mira, este te salió re guapo. Sí. Todos salieron re guapos. Lástima porque yo tengo dos nietas que ya se las aparté a los hijos de Mauricio. Lo siento. Bueno, de cualquier manera quedaremos en familia, ¿verdad? Que eso es lo importante. ¿Qué estudian ustedes? Pues yo, la primaria. Oye, estás muy alto. Tiene 11 años, ¿verdad? 11 años. Está muy alto. Yo acabo de salir de la licenciatura de Derecho. Ya es abogado. Ándale, 20 y pico. Sí, 23 años. ¿Te gusta la política? Pues sí me gusta en el sentido de apoyarla y de que exista algún tipo de política para el bien de los demás. Pero para mí, en la práctica, yo creo que no. No, no, no. Y si de repente tu tío le da por el nepotismo y te dice que entres al gabinete, ¿qué? Pues no creo. Lo pensaría, pero no creo. Oye, qué bueno, ¿te das cuenta? No, qué bueno, la verdad. Qué bueno. Qué bien. ¿Nos presentas a tus hijos? Encantado, claro que sí. Y yo tengo a dos. El varón es el mayor, Sebastián José. Tiene 16 años. Ah, adolescente. ¿Qué estudias, Sebastián? Ahorita estoy en segundo de prepa. ¿Y qué tal? ¿Con muchas calificaciones? ¿Buenas? Bueno, acabo de empezar. ¿Régules? Estoy en exámenes ahorita, pero yo espero buenas calificaciones. Oye, tienes varias galanas atrás de ti, ¿verdad? Estás muy guapo tú también. Mira, hasta se te hacen hoyuelos cuando te ríes. Sí, me lo han dicho. Sí, ¿qué te dicen? Ay, qué bonitos agujeritos. ¿No? ¿O cómo te dicen? No, nada. Que están muy bonitos y que los gustan ya. Sí, ¿qué te dicen? Que también tienes los ojos muy bonitos. A veces me lo han dicho. Vas a tener un grave problema cuando se tome sus whiskeys. Porque como tiene los ojos así a medio... Nunca vas a saber si está en su juicio. ¿Esos son de coquetería o así los tienes? ¿O ya los haces, así los dejas caer? Dí la verdad. No, así son, así son. ¿Así son? Sí. Gracias a Dios. Sí, con la belleza de la madre. Y nuestra segunda hija es Camila. Camila tiene 14 años. Sí, tengo 14. Hola, Camila. Hola. ¿Y tú estudias también secundaria? Yo estoy en tercera de secundaria. ¿Y qué vas a hacer para tus 15 años? Supongo que fiesta. ¿Y ya tienes novio? No. ¿No? ¿Y el chambelán quién va a ser? Mi hermano. Ay, no. Por cierto, estoy haciendo ya formalmente el sindicato nuevo. De lo que antes sucedió con su tío. Sí, ya estás haciendo el sindicato del changalán. De changalanes. De changalanes, sí. Ellos son nuestros hijos. Oye, muy bien. Linda y yo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá y de tu papá? De mi mamá y de mi papá. Que los dos son muy responsables y trabajadores y hacen todo con gusto. ¿Y no regañan feo? Cuando se molestan, sí. ¿Y no les ha tocado nunca baile? Sí. O sea, ¿baile con mi papá? Sí, por supuesto. No, baile así. ¡Ah, baile! Ya ves, me sacó lo bailarina. Sí, sí, sí. Pero no, de regaño y así, yo creo que alguna vez, pero muy poca. No, somos buenas. ¿Y qué opinan de su tío? Díganme una sola palabra de opinión de su tío. De Mauricio. Un calificativo. Yo diría que es muy emprendedor. Trabajador. Comprometido. Pues, responsable. Cumplido. Vamos a este último corte. Enseguida volvemos. Estado de los Estados. Y en esta esquina. Entusiasmo. Entrega. Responsabilidad. Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei. 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 En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. La Sabonapa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Oye Jorge, qué lástima que el tiempo se termine, ¿no? Es una lástima porque estamos con una familia que tiene las virtudes tradicionales de la familia mexicana, que ya casi están, desgraciadamente, pues ya no son tan unidas como un tiempo lo fue. Pero qué bueno que esta familia sí lo esté. Y no es porque lo digan, porque lo vemos, lo sentimos, lo percibimos. Claro que sí. Y para despedirnos, ¿tú qué nos dirías como consejo para las familias quintanarroenses, para las campechanas, para las yucatecas, para la familia mexicana? Arminda. Pues yo creo que básicamente lo que vivimos ahorita, ¿no? El que se respeten, el que tengan mucho amor, el que la familia esté, como mi sogra decía, comunicada siempre. Eso hace que, al menos en el caso de nuestra familia, como permanentemente estamos comunicados, pues estamos enterados todos de lo que nos pasa, todo lo que vivimos, compartimos todo, ya sean tristezas, ya sean alegrías, momentos agradables, y tratamos siempre de estar en familia, ¿no? Como lo comentabas cuando empezamos, que nos viste el día del informe de Mauricio, que estaba toda la familia, pues es parte de lo que estamos acostumbrados en familia, o sea, no porque sea un evento de ese día, o sea, un evento importante nos juntamos, nos juntamos para… Permanentemente. Permanentemente, o sea, tratamos. Pues sí, la verdad que sí es lo que yo creo que hemos logrado en las familias. Por ejemplo, otro detalle que tenemos nosotros acá en la familia es que las Navidades, por ejemplo, un año nos toca con toda la familia, así como nos ves, o sea, o con todos completos, nos toca un año a mis suegros que estemos todos sus hijos, con ellos sus nueras y sus nietos, y al siguiente año, pues nos toca a las nueras pasarlo con nuestras familias y ya hermanos, nuestros esposos con nosotros. Entonces, y doyamos y don Gus, pues cada año les toca, ellos tienen la decisión de donde depende, de acuerdo a cómo estén, de salud y todo, por los doctores o algo, donde les toque pasarla, estamos, o sea, con cualquiera de nosotros. Pero la unión familiar, tratar de ir, de estar juntos en los mejores momentos, que si la boda de Paulina fue un momento donde todos, todos estuvimos juntos igual. Entonces, yo creo que eso hace que nos unamos cada vez más. Cómo no, Paulina, han de haber dicho que cómo envejeciste. ¿Ustedes qué les dirían a los jóvenes que son como sus hijos, que tienen las edades de sus hijos y que están lo mismo terminando una carrera que casándose, iniciando una familia o todavía terminando la instrucción primaria? ¿Qué les dirías, Gustavo? Bueno, como jóvenes, pues que continúen el ejemplo que ven en el seno de la familia, me refiero a la unión, me refiero a la comunicación, me refiero al diálogo, a mantenerse siempre unidos, provoquen las uniones, provoquen los eventos. No hay nada como estar en una convivencia familiar. La convivencia familiar genera diálogo, genera comunicación, nos enteramos de todo, ayudamos en lo que podemos a todo aquel que lo necesita dentro de la familia. En general, eso es lo que le da fortaleza a la familia. Por lo tanto, los jóvenes procuren esa fortaleza en sus familias. Señores. Lo mismo, yo recomiendo eso, la comunicación con los muchachos, de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos. Eso es algo que también yo quisiera recalcar. Mis papás siempre insistieron en ese hecho. A pesar de que éramos cuatro adolescentes en ese momento, de saber, las diferencias pueden ser inclusive violentas, entre comillo, pero aprendimos con ese ejemplo y con los años. Yo lo promovería y lo recomendaría, que esa relación entre hermanos se mantenga y se dé. Porque es muy padre, es muy bonito poder tener entre tus hermanos a tus amigos. Y a mí eso me ha resultado maravilloso, de verdad lo digo. Uno escucha las historias de gente conocida, cercana o tal vez no tan cercana, sobre el distanciamiento que de repente existe entre los hermanos, entre la familia, de repente pasa mucho tiempo y uno no se comunica con su madre. Tengo que decir que a nosotros no nos sucede eso. En esta época de las comunicaciones tenemos un chat familiar, tenemos un chat solamente de hermanos, para que no se entere mi mamá de lo que decimos. Y estamos todo el tiempo en comunicación y la verdad es una maravilla. De repente alguien hace por allá una, vamos a decir, alguna ida a la playa y sube la foto al chat familiar y todo el mundo opina, qué padre. Aún con la distancia estamos comunicados, tratamos de estarlo todo el tiempo. Doña Elda, ¿usted qué le aconsejaría a tantas mujeres mexicanas que hagan, que conserven sus hogares? ¿Qué les diría? Yo pienso que mira, en la época no tiene nada que ver, porque en mi época también trabajábamos, también teníamos que ver las cosas de la casa, ver a los hijos, todo. Y sin embargo, en la casa siempre hubo disciplina, pero también hubo camaradería. Con aquello de que eran cuatro varones, yo la única mujer, allá mis hijos podían hablar abiertamente. No, no, no se guardaban para decir las cosas porque no lo vamos a decir delante de mamá. Yo lo que quería y sabía era que mis hijos, como yo los veía en la casa, así se comportaban en la calle. Porque también había algo que siempre se les decía. Aparte de que nosotros siempre les dimos el ejemplo, porque yo siempre les decía, desde la época de mi papá, mi papá decía, el nombre, el apellido, hay que cuidarlo. Que nunca digan que este le hizo una mala jugada a fulano, que un escalante hizo esto o lo otro. No, decía mi papá, es muy feo. Cuiden mucho su apellido. Lo que traen de su familia, cuídenlo. Y eso siempre se los enseñé a mis hijos. Siempre, ustedes traten siempre de comportarse, de tener una buena educación, de no tratar de viviar a nadie, porque es muy desagradable lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Sean derechos, educados. En fin, yo creo, como te decía, mis hijos en la casa hablaban abiertamente. Y a la calle, yo decía, si se van con sus amigos y todo, igual han de ser. Tal vez un poquito en paz, sueltitos, ¿no? Pero, de todos modos, yo sé que ellos, lo que se les enseña en la casa, las bases, pueden pasar las épocas, puede venir el modernismo, puede estar lo que quieran, pero eso lo tienen por dentro. Y eso no lo van a olvidar nunca. Don Gustavo. Ratifico lo que acaba de decir mi esposa. Es muy cierto y muy fuerte esa responsabilidad de tener un nombre, de descender de una familia. Y se lo digo a mis nietos, ahora cuando se ofrece sus santos, sus cumpleaños, siempre se lo recuerdo, recuerda que llevas un nombre y respóndele a tu papá, por ellos, por los muchachos, esos hijos de Mauricio, a todos se los he dicho y a todos los demás, respondan siempre a su apellido, porque gracias a Dios no tenemos cola que nos pisen. bien, pues Jorge, ¿qué tal estar con la familia Góngora Escalante? Y bueno, y finalmente con toda la familia Góngora, porque todos son Góngoras aquí. Así es. No falta uno. No cae duda que la familia es la bacha de la sociedad, para que se siga fortaleciendo esta institución, la de la familia. Y bueno, espero que hayamos cumplido con esto, que es volver a mostrar que necesitamos gente con valor, con valor en todos los sentidos, con valores bien cimentados, con valor para enfrentar las situaciones que enfrenta el país, que se van presentando día con día. Y bueno, pues, les agradecemos como siempre muchísimo el favor de su atención. Y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos por favor. Ustedes también prenderán la televisión el próximo sábado. Ah, entonces nos vemos todos. Gracias.